Uno de los titulares que marcábamos allí en distintos diarios tiene que ver con la inflación, también lo mencionamos nosotros, ¿no? Hará referencia a la inflación, a la economía, al precio de los alimentos, Alberto Fernández en el día de hoy, porque es una inflación que está muy lejos de las estimaciones o del deseo que había mostrado economía en su momento, tal vez con Sergio Massa, de llevarla a un 4, a un 3%. Bueno, estamos lejos en enero, había subido un poquitito en diciembre, y qué va a pasar en febrero. Las estimaciones del Centro de Almacenero de Córdoba, de su departamento estadístico, está mostrando que la inflación de febrero, un 6,7 en alimentos ni que hablar. Germán Romero es el presidente. ¿Cómo te va, Germán? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlo, saludar a todo el equipo y a los televidentes. Bueno, qué tema, ¿no? No se detiene la inflación. Algunos dicen por qué se va a detener, como diciendo, a ver, ¿qué es lo que se está haciendo para detenerla? Bueno, el gobierno insiste con precios justos, con seguir incorporando, con la canasta, pero evidentemente, al menos en Córdoba, en el interior del país, ese impacto no se siente, ¿no? No, no, ciertamente no. Lamentablemente, Mariano, el ritmo inflacionario sigue, incluso casi un punto por encima de lo que fue enero, según otro departamento de estadística y tendencias. Así las cosas, al febrero medimos una inflación de 6.73%, como bien lo mencionabas. Tenemos una inflación acumulada de 105,16%. Una anualizada, digo, si hiciéramos la práctica de este bimestre, proyectarlo sobre el resto de los bimestres, de los cinco bimestres que quedan, estaremos hablando de una inflación de 107,50%. Mientras tanto, también la proyectada por nuestro departamento de estadística para el 2023 es de los 82,60%, teniendo en cuenta que es un año electoral y que seguramente habrá medidas de manera tal que se reprime la inflación antes de las elecciones, lo cual va a ser peor, ¿no? Después se va a descomprimir sobre el último bimestre del año y trasladar un poco de esa inflación hacia 2024. Claro, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué se utiliza, cómo se hace, porque es cierto, ¿no? Uno, ¿qué es lo que se dice? Con apetencias electorales no se puede con una inflación en este rumbo, en este marco. Uno espera que alguna medida se tome, pero hay que ver cuál y cómo va a actuar hacia el futuro, ¿no? Y ninguna puede ser buena, Mariano. Mientras haya este ritmo inflacionario y detenerlo, uno piensa que antes de las elecciones seguramente pueda haber un veranito económico, es decir, mayor inversión monetaria, congelamiento del precio de los combustibles, mayor rigor sobre las empresas productoras, lo cual no es bueno. Reprimir la inflación nunca fue bueno, estuvo solamente justificado cuando fue la pandemia de COVID-19, que sí o sí había que hacerlo. Los rubros que más se movieron, Mariano, por ejemplo, vivienda, agua, electricidad, tuvo casi un 12%, 11,77% de incremento durante el mes de febrero, bebida, alcohol y tabaco, casi un 9%, recreación y cultura, 8,5%, comunicación, un 8%, pero sigue siendo el rubro principal, el de mayor congelación, alimentos y bebidas, la canasta básica alimentaria, que tuvo una suma de 7,12%. Así es la cosa, digo, la canasta básica... A ver, discúlpame, Germán. 7,12% la inflación de alimentos en febrero, en Córdoba, en la provincia. Durante el febrero, impulsado principalmente por la carne vacuna, que tuvo una suma del 37% solamente durante el febrero, lácteos un 25%, principalmente la leche fluida, el cabezón de esa suma, aceite y derivado un 20%, podio y huevo un 22%, son productos fundamentales y de mucho peso estadístico dentro de la canasta básica alimentaria. ¿Y a cuánto se fue la canasta, Germán? ¿A cuánto se fue la canasta básica? La canasta básica total, es decir, aquella que tiene componente alimentario y no alimentario, para una familia tipo, es decir, el delimitante de la línea de pobreza, fue durante febrero de 182.452 pesos. Y dentro de esta canasta está la canasta básica alimentaria, que es la que marca la línea de indigencia para ese medio de familia, necesitó de 95.321 pesos solamente para alimentos básicos. Me quedo con lo que decías, ¿no? La canasta básica, la que marca la línea de pobreza, y esta situación que se está poniendo sobre la mesa, los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, porque hay sueldos que evidentemente, aún estén formalizados, están por debajo, largamente además, de esa línea de pobreza. Germán, como siempre, felicitaciones por el trabajo y muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias, un gusto al partido. Hasta luego. Te tengo.